Hola Bienvenidos Os voy a enseñar algo muy, muy, muy guay, ¿vale? Esta es mi mansión Comenta tu sida Como veis hay mucha gente trabajando por eso El día de mañana vamos a presentar algo muy, muy importante Una gala, el spot este Por aquí están todos preparando Hay la pantalla Por aquí se va a sentar toda la gente A apreciar las obras de arte Por ahí tenemos trabajando a la gente Con luces, sonido ¡Hey Alejandra! ¿Qué tal? Hola La fille En la parte está la que hay Un protección En la parte está utilizada Un cortey Un cortey Un cortey Un cortey Un cortey Otaje Gracias por ver el video.